Bueno, aquí vamos a grabar Mulsés, Mulsés de la Bribia, cogiendo cangrejos para alimentar a los que están aquí. Vamos a ver, en vez de competes con cangrejos. Y con ese palo en vez de hacer, aquí no necesita el poder, él necesita la fuerza. Mulsés de la Bribia, cogiendo cangrejos para alimentar a los que están aquí. Se van los peladeles, de tantos pescados, que están aquí también. Toma, mira, eh, cangrejos. Mira, ahora, dos pescados, enséñale aquí, bájale la mano. Quiero que llegue el verano, quiero que llegue el verano, que yo me voy a poner marano del color pelotita, que del color pelotita, que del color pelotita. Mira, mira, un cangrejo, son buenos guapos. Mira, ahí ya está. Música Cuando me llama mi niño, me tengo que levantar. Y yo la deja, los dos pesas muertos. Nos vamos los dos pa'l agua, y nos pesas managual. Música 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 Yo me voy a poner verano del color de los gitanos, que del color de los gitanos, que del color de los gitanos. Quiero que llegue el verano, quiero que llegue el verano. Yo me voy a poner verano del color de los gitanos, que del color de los gitanos, que del color de los gitanos. Ya está. ya está ese candelas, candelas en el río Sobrón se va a bañar la Begoña ahora, ahí con traje y todo parte para aquí Begoña que te va a dar una foto vamos, no hace calor pero hace calor si me estás arrugando el ojo se va a bañar la Begoña yo también me voy a bañar venga, salva salva venga, me deja y me abandona ahora vienes venga Begoña a bañarte ya te he sacado venga ya que sepas que va al estado